Biografía de Sofía Stewart, writer del Terminator y Matrix películas Niño Prodigio, prolífico escritor, poeta y genio creativo son sólo algunos de los términos utilizados para describir a Sofía Stewart. Stewart entra en la Universidad de Nueva York, y recibió su licenciatura en Periodismo y los menores en Derecho y Psicología. Mientras asistía a la universidad, estudió bajo la guía de muchos autores famosos y escritores tales como, Max Segal, un ex periodista del New York Times, Emil Capouya, editorial, editor, ensayista y crítico, Paul Cherry, dramaturgo de Broadway. También, trabajó como pasante para la televisión en el público Difusión Estación UNED 13, donde trabajó con Oscar Película Documental Productor Ganador, Perry Miller Adato. Su clase graduanda fue honrado con una carta barra citación especial del presidente Jimmy Carter. En 1979, su amor y las habilidades de escritura se motivaron a mudarse de Nueva York a Los Ángeles donde estudió cine en la Universidad de California del Sur. Estaba allí que ella tuvo la oportunidad de estudiar cine bajo los auspicios del productor Leon Ross, padre de Eric Ross, guionista de la película Forrest Gump. Por los años 80 tempranos ella tenía comenzó a escribir profesionalmente. Fue a través de su asociación con el actor que se involucró en un proyecto especial que le permitió escribir sus primeros guiones de televisión titulado Mi Especial Amor y Sorta Azul de Janet Jackson. Durante este periodo la señora Stuart también tuvo la oportunidad de trabajar en la Columbia Pictures en la oficina del vicepresidente Dick Berres. Fue en Columbia Pictures donde Dick Berres apoya sus aspiraciones para escribir, y dio a Sofía cinco primeros scripts del proyecto. Uno se llamaba From Here to Eternity. Es un consumado poeta galardonado que ha publicado más de cien poemas. Premio de la NAACP en diciembre de 2005, Sofía Stuart fue el premio NAACP Rosa Parques por su contribución a la industria del cine. Stuart, un talentoso escritor visionario, también ha trabajado para celebridades individuales que incluyen ex-nig jugador Dick Barnett, Louis Jossett Jr. y Sally Winters. Su experiencia es diversa y muchos de sus escritos reflejan la literatura rompetierra eso es innegable, antes de que sea tiempo. Ha recibido numerosos premios por sus logros en los últimos años. Después de ganar el Premio de Parques de Rosa de la NAACP en diciembre de 2005, obtuvo también el Premio de Honor para Empoderar a la Gente de los Premios de la Música de Las Vegas en septiembre de 2006. En 02 de junio de 2007 fue nominada para el Premio Internacional llamado, Levantar para arriba el mundo con un corazón de unidad. Un premio ofrecido a personas que han hecho contribuciones excepcionales a la familia humana. Algunos de los receptores de este premio son, Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Madre Teresa, Papa John Paul, Jesse Jackson y muchos otros. Escritor de las películas The Terminator y Matrix como es conocida, escribió su epopeya El Tercer Ojo mientras estudiaba cine en la Universidad de California del Sur. Esta obra ingenua, registrada desde 1981, es la base y contiene los elementos básicos de las películas de blockbuster, The Terminator y Matrix. El brillo de Stuart radica en su capacidad para crear personajes, historias y magia cinematográfica. En El Tercer Ojo, ella ha transformado completa conceptos metafísicos y espirituales en las películas de ciencia ficción más veneradas del siglo XX. Las películas de Terminator y Matrix son entre las franquicias de cine más artístico fenomenal, y financieramente rentable en la historia de Hollywood. Estas obras actualmente se recaudó más de 25 billones de dólares, ganadas a cuatro Oscars y siguen generando ingresos internacionalmente. Actualmente ella sigue su obra épica en la próxima película The Matrix 4, destinada a reemplazar el éxito extraordinario de The Matrix, y Terminator y la establecen como uno de los escritores más profundos del maestro del siglo XXI. Si usted quiere comprar su libro, haga clic en el enlace de más abajo.